Rodrigo González reaparece tras ser buscado por la Policía Nacional del Perú. Aquí te das cuenta de quiénes están contigo. El conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, rompió su silencio en redes sociales luego que el último viernes la Policía Nacional lo buscara para intervenirlo. Según su abogado, querían detenerlo. Se pronunció. Rodrigo González reapareció en redes sociales luego que el último viernes 3 de junio la Policía lo buscó en su casa y Willax TV para detenerlo. El conductor de Amor y Fuego agradeció las muestras de solidaridad de su público y de personajes de la televisión. A través de Instagram, Peluchín escribió un breve mensaje. Es en las situaciones de revés donde te das cuenta de quiénes están contigo. Infinita gratitud por el soporte y las emocionantes e innumerables muestras de amor que me han hecho llegar, se lee en la publicación. En el avance de Amor y Fuego, se puede ver las declaraciones de varias personalidades de la televisión, incluida la de Magali Medina, quien a pesar de las diferencias con Peluchín salió al frente para defender la libertad de expresión. Magali Medina en su programa expresó su respaldo a Rodrigo González y criticó el despliegue de la policía para intervenirlo. Quien tiene el poder para mover a policías, dijo. Magali puso las diferencias de lado y se solidarizó con Rodrigo González. La conductora de televisión recalcó que los periodistas y comunicadores tienen la libertad de expresión garantizada por la Constitución. Mi solidaridad, somos colegas. Estamos en lo mismo y no podemos permitir que se vulneren nuestros derechos más elementales. Ya el lunes nos volvemos a pelear Rodrigo, indicó la URAC. Pese a las diferencias que yo pueda tener con Rodrigo, acá hay una cuestión principista. Principista que va de la mano de la libertad de expresión. Los periodistas, los comunicadores, tenemos derecho a la opinión. A la opinión. Y esta opinión puede ser irónica, sarcástica. Puede ser, digamos, no ofensiva. Pero puede ser de chapas. Puede ser de... Es la opinión de nosotros. Nosotros hacemos crítica de televisión, de la gente de televisión. Nosotros no somos, no nos podemos comparar con un John Kelvin, un real maltratador de mujeres. Un maltratador psicológico y un maltratador físico. Probado además por la justicia, que enfrenta una pena de 21 años. Entonces, no pueden tratar a un periodista con esa misma vara. ¿Por qué? Porque los opinólogos de televisión, nosotros los periodistas, los que criticamos a esta fauna farandulera, tenemos una opinión. Una opinión que no le puede gustar a todo el mundo. No le puede gustar a la persona a la que se le critica. Podemos poner chapas, podemos burlarnos, podemos ironizar, podemos satirizar. Porque es nuestro estilo. La sátira, la ironía, la carcajada, es lo que queremos siempre provocar en la gente. Una risa limpia, un poco de sentido del humor, que alegre las mañanas, que alegre las tardes, que alegre las noches de los televidentes. Pero por eso, no podemos ir a la cárcel. No pretendan eso. La libertad de opinión está garantizada. La libertad de expresión garantizada en nuestra Carta Magna, la Constitución del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso con Rodrigo? ¿Con quién, por supuesto, nos solidarizamos? Porque también hay que pensar que Willax es un programa que tiene muchos programas políticos que realmente, desde su trinchera, están remeciendo nuestra política peruana. Son realmente los únicos programas políticos los que sacan reales destapes que están haciendo temblar a este régimen que tenemos. Entonces, esto ya parece como... Porque ¿quién tiene el poder para mover a policías? Y policías en cantidad de diferentes comisarías que podrían estar persiguiendo asesinos, sicarios, narcotraficantes, racqueros. Y sobre todo, podrían estar persiguiendo a tanto corrupto fugitivo que tenemos en el país. Pero no, 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 no. Como no pueden, contra las voces, contra los testimonios, contra todo lo que en los programas políticos de Willax se presentan, pues ahora hay que fastidiarlos por algún lado. Y parece la medida más descabellada. Vamos a hacer, digamos, vamos a tomar a Rodrigo González porque acaba de quebrar una orden que se le había dado de no hablar de la señora Humbert, de la señora Kathy Sáenz y de Karen Schwartz. Además, en el avance de Amor y Fuego se puede escuchar que este lunes 6 de junio, Peluchín regresará a la conducción de su programa, junto a Gigi Mitre, quien calificó de injusta y arbitraria el intento de detención de su amigo y compañero. Él ha ganado. Ha sido archivado los casos de Kathy Sáenz y Susana Humbert. Que quede claro eso. Él en ningún momento dijo la palabra mata programa, ni chusca, ni mosca muerta, ni nada. Dijo que de estos casos en los que me he visto señalado como maltratador, yo me voy a defender, manifestó. ¿Dónde está la fragancia? ¿Dónde está el delito? ¿Qué fue lo que hizo mal Rodrigo? Simplemente dijo, a raíz de lo que estábamos comentando, del caso de Johnny Depp y de la Amber, que ganó Johnny Depp y tal, y daños y prejuicios, que él iba a tomar medidas contra todas esas personas y estén con su derecho, porque ya basta de las injusticias, basta de estar señalando como que si fuese maltratador, que si violenta a la mujer, que no se da cuenta que hasta ahora todo lo han estado perdiendo. Es por eso que reaccionan así. Y ahora de dos comisarías vienen a hacer todo este movimiento desde la mañana. Elger en ningún momento dijo ni la palabra mata programa, ni la palabra chusca, ni la palabra mosca muerta, ni ninguna, nada. Simplemente dijo, de estos casos en los que yo me he visto señalado como maltratador, yo me voy a defender. ¿Me puede decir qué flagrancia, qué delito, qué insulto, qué hizo, que han movilizado a la mitad de la Policía Nacional del Perú mientras que andan robando, violando? Claro, justo qué coincidencia. Ahora yo también quiero ser mal pensada. Ayer Fili Pater saca unos audios donde se muestra la nauseabundo de este gobierno y ahora resulta que toda la policía está buscando a Rodrigo. Vaya injusticia. Y no pararé yo personalmente hasta que se resuelva este tema de Rodrigo porque me da rabia sobre mi cadáver se llevan preso a Rodrigo. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias.